Hola amigos y amigas de youtube, aquí en la full 98 un nuevo video en donde empezaré una serie de construcción aquí en el servidor de Lifecraft Bueno, el objetivo de esta serie, más que nada es un server así normal, no sé cómo les explico Este, a ver, deja pienso, es que luego pienso y se me quema el server Ah, no es cierto, no, este, es una serie aquí de construcciones Bueno, sí, yo construyendo mi casa en un servidor, que en este caso va a ser el servidor de Lifecraft Network Que por si quieren jugar conmigo aquí en el servidor, pues les dejaré en la descripción la IP del servidor para que se metan aquí a jugar y pues estén conmigo en la serie, ¿no? Bueno, este, que no es, les había dicho también que va a ser una serie survival con mi hermano Pero, pues a falta, bueno, es que no es a falta de tiempo, sino a falta de unas computadoras buenas, pues no podemos Porque, como la queríamos hacer con mods y todo eso, pues entonces, este, me iba muy vagueado Este, unos, unos mods no cargaban bien, entonces, este, hubo un problemota, ¿no? Bueno, pero ahora ya, este, les traigo aquí una, una miniserie que va a durar los capítulos como... 15 minutos para que no se les haga tan pesado Este, al momento de, de ver este video, ¿no? Bueno, primero en el capítulo, primero, en el capítulo, primero, ¿sí? Este, vamos a ir a, a, a ver, vamos a ver qué wars hay Eh, comida, viento, para hacer las arcas de portales, tienda, nether A ver, vamos a portales, creo que ahí está el survival O no, es que aquí está, ah, perfecto, aquí está Bueno, en este server les voy a explicar lo que hay Hay, hay PVP, hay, este, un guard comida para que nunca tengamos hambre El end y el nether, que ahorita no están, este, eh, no están Bueno, no, no, no llevan a ningún lugar, ¿no? Más bien Y ahora aquí, este, una tienda, este, aquí las parcelas, bueno Y acá enfrente, están, este, los árboles, todo eso Para que vayan por sus recursos y puedan hacer sus casas Como pueden ver ahorita ya, hay, este, sí, como que un poco más de destrucción aquí Porque es donde podemos encontrar los materiales para vivir A ver, comemos rápido Y bueno, y otro de los objetivos que quiero hacer es que muchos igual me pedían una serie así Construyendo una casa Y pues aquí ya les traigo una Vamos a matar este bicho Una serie, ¿no? Que va a ser pequeña, que va a ser como de Pues no sé, hasta que acabe mi casa, ¿no? Y estemos todos bien armados para ir a PvP y todo eso ¿Cómo? ¿Por qué no mueren? ¿Mueren? Ahí estamos Perfecto, en este server va un poco de lagueado Pero no es tanto así como de ¡Oh, lo armado y lagueado! No, no va, no va tanto yo Yo, de hecho antes jugaba yo en este server De hecho hasta hice un, una promoción de este servidor Pero ahora ya es una, un servidor más grande Ya es una network Ya tiene los juegos del hambre y todo eso Y vamos todo derecho para encontrar este, de estos arbolitos Bueno, uno de los árboles es así Vamos a aplicar unas piedras y todo eso Para hacer horno y todo eso Para poder cocinar pollo cortamente Vamos a quitar nuestras antorchas ¿Cómo desperdiciar a gente? Vamos a ver si nos sale de suerte unas Unas semillas, ¿no? Para hacer cosas Te ve ¡Oh, muere! Si se escuchan el teclado es porque Porque como ya les había dicho en un episodio de Escarpa de la bestia que mi teclado no es muy bueno O sea que Le tienes que dar muy fuerte a las teclas para que Para que te Te Ay, pues te vedescan, ¿no? Luego como que me concentro mucho en el juego y Se llevan las palabras Bueno, pintamos piedra Y a ver Hay que hacerlo Ah, mira que hay carbón Perfecto Ya tenemos para cocinar nuestro pollito Bueno, ustedes díganme aquí en los comentarios Si quieren que haga una casa Una casa moderna o O así rústica y Así hogareña, ¿no? Yo he pensado hacer una casa moderna Porque ya Como que me está gustando mucho hacer casas modernas Y no se me quitan Dios mío Oh, my God Muere, muere Quiero tu arco No me dio su arco Bueno, y también les quiero decir Que en este servidor hay rangos Para que los pueda comprar y todo eso Pero ahorita no No he comprado ningún rango Porque no he ido a la tienda a recargar mi teléfono Ah, lo bueno de este server Es que puedes comprar tu rango con crédito O sea que Es más cómodo Y así como que todos pueden tener su rango Porque luego hay unos servidores Que este Que este Para que compres su rango Por ejemplo Este OlimpoCraft Tienes que tener cuenta Paypal o tarjeta de crédito Y así como que Como que no Este, bueno Está bien A la vez está bien Porque Es más este Más seguro Bueno, para ellos, ¿no? Para los del servidor Porque Para ellos es este Un poco así como que Pérdida de dinero Aquí para Los que Ponen para que paguen Con este Con Pay Paygold Creo que se llama así Porque pierden dinero Y entonces No No ganan mucho, ¿no? Bueno, ese no es el chiste De tener un server El chiste de un server Es pasarla bien Oh Perfecto ¿Dónde iba? A ver Para acá Bueno, si el chiste De un servidor Es así Pues pasarla bien En el servidor No, no es el Ay, joder ¿Por qué va tanto la Dios mío Este Es pasarla bien Y Y pues no No pensar tanto En el dinero Porque si no Así como que Va a ser un poco Pesado para el Creador del servidor Así de Oh, comprenme Compreme Entonces Como que los usuarios Van a sentir la presión De comprar sus cosas Y se van a ir, ¿no? Se van a ir Y ya no van a comprar nada Y no van a jugar Y nada de eso De hecho Este servidor Una vez me banearon Porque Si les conté Que tenía un servidor ¿No? Tenía un servidor Este Un servidor No premio Pero en el chiste Ah Vamos a llevarnos la semilla Me lo banearon Bueno, me lo hackearon Entonces ya Pues ya mejor lo dejé ¿No? Porque aparte de que era Mucho, mucho lío Entonces de eso De los plugins Y todo eso Y como yo no sé muy bien Entonces tenía uno Que me ayudaba Entonces Para ya no molestar Lo mejor dije Es que tal Si se siente así como que Muy Muy presionado Entonces va a hacer las cosas mal Entonces dije Ay, lo mejor ya lo dejo Y ya Cuando sepa un poco más de plugins Pues ya lo Lo haré otra vez ¿No? Entonces este Si me hackearon Bueno Me bañaron de este servidor Porque una vez entre Para que Se me dieran a mi servidor Y se spam Entonces me hackearon Me bañaron Más bien Es que siempre Y pues Otra vez Lo actualizaron todo Y otra vez Ya está como nuevo El server Y pues al igual Este Actualizaron la lista De los baneados Y ya Ya no estaba yo Entonces ya pues Me metí a jugar Porque un amigo Me dijo que ya Que ya no estaba Ah mira Que ya habían actualizado Que ya habían actualizado Todo ¿No? Entonces ya me podía meter Y de hecho También estaba buscando Un servidor survival Para jugar Porque ya me había aburrido De Olympocraft De puro Minijuego Y pues ya quería aquí Jugar ¿No? Una de ¿Qué se llama todo esto? Un este Un servidor survival ¿No? Porque como me gusta Construir todo eso Pues Perfecto No sé cuánto llevo grabado Pero Vamos a intentar hacer En el primer episodio Ah sí Los episodios De esta serie Se va a subir los lunes Como este A consecuencia De que no hicimos La serie con mi hermano De mods Y todo eso De hecho aquí Si puede salir mi hermano Porque igual Se mete a este servidor Y juega conmigo Bueno es obvio Cuando estábamos En el server antiguo Que también Era una network Perfecto Y lo bueno igual De este server Es que cuando te metes Aquí al server Que cuando te metes Al servidor Este Te da un kit De inicio Bueno Tú pones kit de usuario En En los comentarios Bueno así En la barra de comentarios Y te da este Una armadura de cuero Una herramienta de piedra Y cinco panes Bueno eso lo puede hacer Cada doce horas O sea que está muy bien Bueno eso depende Si tienes un rango Comprado o no Porque yo Este ahorita No tengo ningún rango Es el Rango usuario Y pues no No este No puedo tener Otro kit en especial Yo creo que ya Para el próximo Este episodio Ya voy a tener Mi Mi rango Diamante Para poder Este ya tener Más Más beneficios No Quitamos todo esto Vamos a Intentar sacar semillas Perfecto Y para los que se pregunten Que cuando voy a subir El video Del mensual De las casas Pues ya lo estoy editando Ya lo estoy Pensando bien Y todo eso Para que Para que quede mejor Que otros videos A ver Perfecto Ups Va laggeado Pero pues no va tanto ¿No? Yo creo que es un Server un poco Normal En el tema de lag Ahora vamos a minar Un poco A ver si no hay carbón A lo mejor No falta No ¿Qué tal si me caigo? ¿Una aldea? ¿Una casa? Vamos a ver Vamos a grifear Oh Nos comemos esto Ah joder Y luego Y luego no le decidí Que decir que No me acuerdo Que día Creo que fue antier Este No manches Fue como hace Cuatro días Yo estaba En mi cama Acostadito Viendo Viendo videos ¿No? Vamos a llevarnos las puertas Si se puede Oh Hola Hola Bueno Si no quise Joder Bueno entonces Hago una pequeña Pausa A ver si nos vemos Bueno chicos Ya estamos de regreso Y es que se me había ido La señal del internet No sé por qué Bueno pero ya estamos Aquí de vuelta En el Capítulo Bueno estábamos En que le estaba contando De que estaba acostado En mi cama Entonces Este Yo le tengo una fobia A las arañas Entonces estaba acostado Así normal Viendo videos Y que de repente Empecé a sentir Así como pasos En mi En mi dedo Y no manchicieron Una fucking araña Super enorme Bueno Estaba como Como unos Cuatro centímetros De De largo Entonces así de no más Y así empecé a brincar En la cama Y entonces empecé A aventar todo Como Pues si Así como Toda una fobia Empecé a aventar todo Ah y hasta rompí Mis audífonos Hasta rompí Mis audífonos En el celular Y entonces Tuve que comprar Otro y todo eso A ver Donde estamos A ser llevarnos Todos estos árboles Que nos van a servir Mucho para hacer La casa Comemos esta A ver si nos está Envenenada Perfecto Igual aquí Díganme en los comentarios Que Pues consejos Sobre la casa Y como mejorarla Para que Ustedes igual puedan participar En esta serie Porque yo igual Quiero que todos Los suscriptores Pudieran participar En la serie No solamente yo Y tomar en cuenta Sus comentarios Y todo eso Perfecto Nos llevamos todo esto Y ya se me rompe La hecha Perfecto Vámonos A ver Que más Vamos a hacernos Una Hacha rápido De piedra Tengo palitos No Vamos a hacernos Un igual Esto Unos palos Perfecto Esto aquí Está aquí Y nos hacemos Un hacha Perfecto Y rompemos Todo esto Perfecto Perfecto A ver Hay que romper Un poco más De piedra Porque este capítulo Ahora sí Va a ser así Un capítulo Recogiendo los materiales Porque No tengo Nada Nada Igual a ver A ver si encuentro Unas ovejas Para matarlas Y hacer de una vez Mi cama Creo que en este Vía masilla Hay ovejas Vamos por acá Mira que hay carbón Vamos por ahí Perfecto Igual esta serie Va a ser muy interesante Porque va a ser así Como Una serie En un servidor Así como Mi vida En un servidor De hecho No tengo nombre Para la serie Ustedes díganme Aquí en los comentarios Cómo quieren Que se llame La serie O aquí Bueno yo tengo La idea así De Este La vida En un servidor Pues no sé Si la construcción O no Pues no sé Ustedes díganme Aquí en los comentarios Cómo quieren Que se llame La serie Porque yo realmente No tengo idea De cómo llamarla Y otra vez Se estaban poniendo Vamos por esto Bueno ya vámonos Este cargo No quiere que No quiere ser Este Gobernado Por mí Mira acá Hay muchos árboles De estos Ya tenemos Semillas Y ya tengo Semillas De los árboles De todo tipo Por eso me faltan Los del mismo bioma Pero estos Estos casi no importan ¿No? Mira estoy Utilizando la pala Que tonto Bueno estoy así Este partiendo Las hierbas Para ver si no salen Semillas Mira aquí ya salen Semillas Para ya no estar Este Muriendo de hambre ¿No? Perfecto Y ya tenemos Nuestro propio pancito Y a ver si no nos matan Porque luego aquí En el servidor De Deathcraft Aquí para recoger Estos materiales Es este P.U.B.P. Entonces nos pueden matar Y nos pueden quitar Todas nuestras cosas Así que igual Tenemos que estar Armados Y todo eso Rápido Para que no nos Agarren de bajada Y nos empiecen a A golpear Y a traer Como unos F.U.B.P. T.U.B.P. O no Vamos de una vez A la ca A ver Es que no hay ovejas Vamos por acá Mira hay otra mesa De crafteo Igual yo lo veo con No lo veo con lag No sé ustedes A ver Mira creo que aquí hay ovejas Si mira que hay una creo A ver No es un árbol A ver Por acá Por acá Mira que hay una mina Perfecto Ah mira que hay una oveja A ver Esto es Oh ¿Dónde está su oveja? Ya está muy arriba Le quitamos esto Y vamos por ti oveja A ver A ver Esto te tiro Adiós Y comemos Porque si no A ver ¿Qué está aquí? Espero que por aquí Tienen unas antorchas Vamos a ver ¿Qué hay? Si hay erro Erro Si hay erro No se andró bien A ver Mira que hay una casa Ups Vámonos Que hay aquí unos Unos mobs Pero Chetados Ah igual quería agarrar Este Arena para hacerlas Oh No Hijo de su madre Necesitamos esta arena Para hacer ventanas Ups 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 Necesitamos esto Perfecto Vámonos Creo que por aquí ya no hay más arena Si mira acá hay más Oh un enderman Vamos a poner No es cierto Vamos a quitarnos Mira que hay tierra fértil No sé quién habrá hecho Yo sé que muchos quieren a los pollos Pero lo voy a matar esta vez Porque necesito comer Si no como sobrevivo Y no quiere morir Es el pollo Chuck Norris No, 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 no No se da Perfecto Luego Bueno en este server Muchos me conocían Por este Porque hacía eventos super pros Con Con diamante Y todo eso Pero ahorita ya Como ya no tengo el mismo nombre Pues ya no creo que ya no me conocen Antes era mi nombre Fular No sé si se acuerdan Bueno los que llevan tiempo en el canal Si saben que me llamaba Fular En este servidor Y sabían que hacía eventos Y todo eso De hecho yo era así como El chico que hacía los eventos En este server Y pues los asumí en pro Porque Ya daba diamante Daba Daba perlas de render Daba Este Muchas cosas no Luego hasta daba Armaduras protección 4 Y entonces así como Cara de Oh my god Armas da muchas cosas Entonces siempre Todos los sábados Me metía aquí a este server Para Para este Ah para qué Así para hacer el evento no Porque Luego acumulaba muchas cosas Si te las compraba Y te las Lo peces un secreto Ahí no No diga nada A ver Comemos Y no hay otro pollo Por allá Oh ¿Qué es esto? No 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 Vámonos Vámonos Plonejón Plonejón Un hijo de su concha ¿Qué tal si me agarraba Y me mataba Entonces Ya tenía varias cositas Pero ya tenemos Madera Más por aquí Vamos a acomodarla Porque si no Este Como que luego Si se aburre En donde Solo va a ver Como Todos los cofres Desordenados Y eso ya le haré Fuera de cámara Bueno Creo que hasta aquí El video Bueno vamos Por comida rápido Perfecto Vamos a ir a matar comida Porque si no A matar comida A matar cerditos Creo que son cerdos Abre Viene comida Oh si baby Bueno aquí Aparecen cerditos En esta En estas cosas Aparecen cerdos Y los podemos matar Mira que hay uno Vale Una sola comida Bueno creo que esto Ya es suficiente Solamente es por hoy Bueno chicos Vamos a despedirnos De este fucking video Porque si no Se me va a ir El tiempo Y ya Va a sobrepasar Los 15 minutos Que decía A ver Vamos por aquí Vamos a ir A la casa Aquí no abre Ahí está Vamos a la casa Rápido Y A ver Perfecto Vamos a agarrar Esa para hacer un horno Y Bueno chicos Hasta aquí el video Debo decir que te gustó Suscríbete Deja tu like Y no olvides comentar Bueno Este así Muchos me decían Que en donde dejaba Las redes sociales Pues la dejo aquí abajo En la descripción Así que si Ahí dejo mi Skype Y Facebook Y todo eso Bueno Ahorita no tengo Twitter Porque no me gusta tanto Bueno Pero si me haré un Twitter Bueno Chicos Aquí el video Deja si gustó Suscríbete Deja tu like Y comenta Bueno Nos veremos en el próximo video Adiós ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? I'm too high You're in my rear view Keep on talking We're going get through It's Westlife Without some issues